¡Bueno que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y el día de hoy tengo mis primeros 5 combates en la Go Barely en la Liga 2500 Con un team sin legendarios y un Pokémon o mejor dicho dos Pokémon que están arrasando totalmente Que sé que tienes ahí registrado en tu Pokédex y que lo vas a poder utilizar Aparte he descubierto un Pokémon muy Counter que está siendo muy pero muy interesante Pero antes de ello quiero agradecer de que ya somos más de 30.000 suscriptores en el canal Se pasaron por todo el cariño que están dando y porque vamos a llegar rapidito a esos 50.000 suscriptores Que el comentario con más likes de este video se va a llevar 3 pases remotos para su cuenta Segundo y tercer comentario se llevan 100 Pokémon cada uno Y cuarto y quinto comentario Cajas Meltan Así es que sabes de que no vas a ganar con las Cajas Meltan pues comparte este video en todas tus redes sociales Me envías un screenshot a mi Facebook de que lo has compartido por Instagram como te parezca mejor Dos personas con pases remotos y tres personas con Cajas Meltan Es decir que en los videos de esta semana vamos a tener a 10 ganadores en cada uno Así que desde ya compartir, decirle a todos tus amigos entre ustedes mismos Apóyense para que puedan llegar a esos likes en cada comentario Y si es que sabes de que no puedes ganar por los compartidos No puedes ganar por los comentarios llevándote tu like Pues también puedes unirte al canal Te dejo el link en el primer comentario Le das click a unir, recibes Cajas Meltan Estás en un grupo exclusivo de PvP Vas a tener muchos códigos, regalos todos los días Vas a entrar a torneos y un sinfín de cosas que vas a poder hacer Así que el link en el primer comentario pues no la largo más Vamos a ver este team sin legendarios y que está arrasando con esto En mi team abarco a Swamper Swamper de Elite Swamper puedes tener mucha cobertura con él Si te sacan a Togekiss, si te sacan a Mokalula E inclusive si te sacan a Yeratina con Terremoto puede ser fenomenal Lo tengo con 2488, es Shiny Los mejores ataques son Disparo Lodo, Hidrogañón y Terremoto Así lo llevo yo, así lo debes usar No es el mejor del mundo aunque tiene 11 de ataque Y quizás por ahí puedo ganar la prioridad Aunque lo dudo porque más que todo los legendarios Lo mínimo que tienen son 10-10-15 o 10-15-15 Pero igual con un pelín aunque sea con 11 Puedo ganar la prioridad con muchos O bueno si tenemos un Mirror Match con Swamper contra Swamper También podemos ganar El segundo que tenemos que también te brinda mucha cobertura Es Mokalola, lo tengo con 2495 Está así casi chetado a tope Lo tengo con Alarido, Onda Tóxica y Pulso Umbrio Que son los mejores ataques en esta liga 2500 Que vas a poder tener con Mokalola Tenemos con 11-15-12 Está casi igual que Swamper así que puede sorprender también bastante Con el último tenemos acá está El mejor, lo tenía de la Copa Fusión Lo he maxeado porque ya tengo uno de 1000 Que voy a maxear después cuando entran otra vez a la liga 1500 Giro Fuego, Anillo Igneo y Garra Dragón Es lo mejor que puedes tener también para esta liga 2500 Esto es sobre todo que los puntitos amarillos que ves al costado Es que son Legacy, ese ataque es Legacy Así que no gastes MTX cargados porque me han llegado mensajes de José Du, me pones en los videos el ataque pero no me sale Por eso ahí hay un puntito amarillo para que sepas que ese ataque solamente lo vas a tener Si haces un intercambio, si es que esperas a Diciembre O si utilizas tu MT Elite, el morado cargado Pero bueno, vamos a valorarlo Lo tengo con 14-8-14 Poco flojito la verdad en la defensa Pero puede ganarte la prioridad con el ataque que tengo Y sobre todo por su PS que nos ayuda un montón para poder estar así, pero a tope Y pues bueno, esos son los 3 Pokémon que tengo Charizard lo debes tener ahí, Swamper también El único que quizás no puedas tener pero que puedes tener muchos intercambios Porque Primera Lola sale en los huevos de 7 kilómetros Así que puedes tener algo valioso por ahí Vamos a darle con los combates Bueno, vamos con el primer combate Sacamos a Swamper de Elite Tenemos a Geatran y tenemos una buena ventaja aquí Ya que es Acero o Fuego Y nos cambian rápidamente a Togekiss Aquí, digo, voy a formar un poco más Y cambio rápidamente a Mok A Mok a Lola para que pueda lanzar el Onda Tóxica Si es que llega Igual podemos aguantar poder pasado y lanzallamas Si es el primero Y el rival va a tener que escudar Si o si, si es que quiere tener todavía energía Así que acá voy a lanzar un Pulso Hombrío Solamente para baitearle el escudo Porque fácilmente podía llegar Lo hago muy bien, baiteo el escudo Y ahora solamente necesito el Onda Tóxica Pero no llega a lanzarse ese bendito Onda Tóxica Así que acá voy a lanzar el Hidrocañón El rival quizás llega a cubrirse Quizás no, no llega a cubrirse Da igual Podemos seguir cargando un poco más de energía Pero justo llega a su ataque Así que yo digo Necesito todavía más energía Para poder llegar quizás A un segundo Hidrocañón Porque a básicos Me está haciendo mucho, pero mucho daño Vamos a lanzar el excelente Llegamos al Hidrocañón Y ahí está Tenemos el primero Saka Sectile Ahora, ahora entramos con Charizard Y estamos en una muy buena posición Ya que es tipo planta Le hacemos súper eficaz Y si entra Geatran Igual es tipo acero Así que por ese lado Igual le hacemos súper eficaz También Acá voy a lanzar el Anillo Igneo Para engañarlo Para que piense que es un Garra Dragón Porque hemos cargado rapidísimo Y se lo comen Miren la brutalidad de Charizard Al poder lanzar los ataques Ahora, apunte de básicos Podemos ganar esta partida Porque si es que me lanza un Ojo Aguda Lo aguantamos Pero yo decido igual Cubrir por las y las chispas Las moscas Y bueno, acá solamente me falta Lanzar un Garra Dragón Le vamos a hacer una buena cantidad de daño Y apunte de básicos ya hemos terminado Con esta partida Porque podemos aguantar Como les digo Sus ataques E igual podíamos sacar Un buen resultado De este primer encuentro No es muy eficaz Y bueno, el rival Ya no tiene nada más que hacer Termina de irse del combate Hemos ganado esta primera victoria Y ya estamos con la Goat Bar Elite 2500 Ahora vamos con el siguiente Y ya tengo un par de team Que voy a probar Yo solamente quería probar este Sin legendarios Después ya personalmente Voy a probar los legendarios Y también vamos a tener directos Haciendo ahora estos nuevos combates Bueno, empezamos nuevamente Con Swamper Elite Tenemos a Mok Alola Le estamos haciendo mucho daño Y acá podemos llegar un terremoto Un terremoto le hace súper eficaz A Mok Alola Así que digo Vamos a comernos ese pulso umbrío Podemos aguantar el primero El segundo ya no Pero me cambia rápidamente Poligrot Acá me da un poco de lag Y como ya les dije He entrado antes de que empiece O sea, el mantenimiento al 100% Así que me imagino que por eso Debe ser el lag Lanzo el terremoto Se lo come muy bien Y ahora me va a lanzar su puño dinámico Porque ha cargado rapidísimo Me va a hacer una buena cantidad de daño No súper eficaz Pero me quita casi Casi la mitad de vida Me imagino que ya cuando Pase todo el mantenimiento El PvP va a estar al 100% Ya que por eso han sido los servidores Para que no haya lag Entre comillas En el juego Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Me lanza puño dinámico Igual lo aguantamos con la justa Y acá podemos entrar con Swamper Porque todavía no conozco Cuál es su último Pokémon Y sí Tengo para un Hidrocañón Y me saca en ese momento A Clefable Digo estoy muy pero muy bien Porque Charizard puede aguantar E inclusive Anillo Igneo Le hace una buena cantidad de daño A ese Clefable Pero también tengo que pensar En ese Mock Que está ahí detrás Acá ya tiene que comenzar A utilizar sus escudos Y no se va a quedar sin chances Para ese Mock Entro con Charizard Y ahí en ese momento Me cambia rápidamente a Mock Y yo voy a lanzar el Anillo Igneo Para que piense que es un Garra Dragón Y como tiene una escuda adicional Lo va a guardar Así que se come toditito El Anillo Igneo Y ya GG nomás El rival me va a lanzar Su Pulso Umbrío Que es lo mejor que puede hacer Y me iba a hacer una buena cantidad De daño si lo dejaba pasar Pero bueno Ahí está Ahora entra Clefable Y digo Clefable Ya no tiene nada más que ser Porque con Garra Dragón Ya le dejamos en rojito Bueno Va a utilizar su último escudo Y me va a lanzar bien Su Puño Meteoro Que es lo que me imagino Que va a lanzar Conforme a los Taps Porque más que todo Yo analizo por los básicos Los cargados La animación que tiene el rival Así que pues bueno Lanzo el Garra Dragón Sé que no es lo mejor Porque podía haber llegado Un Anillo Igneo Pero igual Sé que básicos Podía haber ganado Así que terminamos Este segundo round Muy bien Pero muy bien Así que estábamos contentos Con Swamper de Elite Y Charizard Que es bestial en esto Es bestial Ahora vamos con el tercer combate Acá sucede lo peor He encontrado El Pokémon Que está siendo bárbaro Sobre todo para Charizard Ahora se van a dar cuenta Tenemos a Swamper Y yo digo Me está haciendo mucho daño Así que vamos a cambiar Rápidamente Charizard Para lanzar el Garra Dragón Y entra Rámparos Miren Es como un Higno Contra un Tóxico En tres básicos Me terminó de vencer No tenía nada más que hacer Quizás hubiese entrado con Mog Hubiese sido una posibilidad Pero bueno Entra Giratina Ahora me va a lanzar Los Garra Dragón Digo No tengo nada más que hacer Contra el Pato Le hago mucho daño Pero no lo suficiente Como yo esperaba Y como todavía no conozco Su último Pokémon Me imagino que debe también Tener ese cambio seguro Por si yo entraba con Mog Así que pues bueno Me esperaba eso Y bueno Ya tiene dos escudos Igual Drago Aliento Es lo bueno que tiene Ahora si entraba con Cresselia Quizás iba a ser otra La historia Porque no necesitaría Con Sombra Vil Ahora vamos a ver Si es que las personas Llevan a su Giratina Con Poder Pasado Y Sombra Vil Si es que tienen Drago Aliento O si no Pueden llevarlo con Garra Dragón Y Sombra Vil Si lo tienen así Porque Cresselia Va a ser el tanque acá Vamos a verlo En futuros videos Bueno Seguía con el tema Lanzo Pulso Umbrío Yo digo No tengo nada más que hacer Esta partida está más que perdida Ramparos me ha hecho GG Nomás me ha vencido A ese Charizard Que yo estaba Tanto necesitando acá Para poder mostrarle Sin Legendarios E irme con el Invicto Pero este tercer combate Bueno Ya está Lo dejamos ahí Tirant y Tarantraba Y era Bueno Ya ve Perdimos Nada más que hacer Tenemos el siguiente combate Cuarto combate De nuevo Tenemos a Swampert Elite Entra con Mewtwo Y estamos en una muy buena posición Porque con Hidrocañón Podemos hacer mucho Pero mucho daño Y con Terremoto ya Ni de qué hablar Y lo bueno Lo bueno Es que tenemos detrás A Mok Que Mok Al ser tipo psíquico Siniestro Agh Agárrate Súper eficaz Bueno Lanzamos el Hidrocañón Vamos Ahí Lánzale Llega a cubrirse Del primero Está muy bien Lanzo el siguiente Hidrocañón Lo adora demasiado Mewtwo Creo Porque acá utiliza su segundo escudo Si Esta es la partida Donde utiliza su segundo escudo Ya está expuesto a todo Y me hace un buen cambio Me saca a Giratina Y digo Esta es mi oportunidad Porque Giratina Está indefenso Así que vamos a entrar Con Mok Alola Y a punte de pulso umbrío Podemos quitarle todo Voy a lanzar el primero En el segundo Voy a farmear Para que cuando entre Mewtwo Como ya no tiene escudos Puedo hacerle súper eficaz Así que digo Que me siga lanzando Su Drago Aliento Será Sombravil O bueno Garra Dragón Igual no me decían Ni cosquillas Así que vamos a seguir Con lo demás Seguimos cargando energías Digo Vamos Sígueme lanzando Tu Sombravil Porque lo carga muy rápido Me imagino que es para Crescelia Porque en esta partida Van a sacar bastante Crescelia Van a abundar Así que bueno Me saca Sombra en ese momento Voy a lanzar el Onda Tóxica De casualidad Porque el dedo lo tenía ahí Lo mejor era pulso umbrío No le hacemos Mucho daño Pero bueno Podemos llegar a un Hidrocañón Adicional Le lanzamos el Hidrocañón Desperdicie energía Lo sé Desperdicie por el dedo Que se queda ahí No sé si te ha pasado a ti Que en algún momento Por la emoción Cambias a un Pokémon Que no era O lanzas un ataque Que no era Y estás en ese momento Gritando De la desesperación Porque pasa eso Pero bueno Utilizamos el primer escudo Digo Podemos vencer Los puntos de básicos Así que vamos A conservar todavía Los escudos Ya no tenemos nada Y justo en ese momento Me cambia a Mewtwo Me cambia a Mewtwo Me lanza el Onda Mental Y bueno Charizard igual es Destruye a Mewtwo Y como Swamper Ya no tiene energía Tiene un O sea con un básico Muere y no ha cargado energía Porque me lo ha lanzado Pues no tiene nada que hacer Acá agarra a Dragón Lo va a debilitar a Mewtwo Y entra Swamper Para ya morir De frente Se terminó el combate Y así ganamos Esta cuarta partida Muy bien Terminamos muy bien Uff Me hicieron un buen cambio Lo admito Estás en el rango 8 Y vas a encontrarte Con cosas así Bueno vamos Con el siguiente Donde tenemos Por último A Monroy 8 Y bueno Lo sacamos a Swamper Estamos en una muy buena posición Porque tiene a Gardevoir Igual a punta de básicos Me hace mucho Pero mucho daño Pero Hidrocañón Le va a hacer el doble Hasta el triple de daño Vamos Utiliza su primer escudo Voy a lanzarle El siguiente Hidrocañón Pero me hacen el cambio Otra vez Estos son geniales Porque no se esperan Los ataques Si te hacen los cambios Cuando menos Lo esperas Así que voy a seguir lanzando El Hidrocañón Porque es la mejor opción Que tengo Así que bueno Lánzame el Hidrocañón Voy a lanzar ahora Yo mi Hidrocañón Y si es que llega a cubrirse Pues está más Que expuesta A todos los ataques Que puedan venir Y ya no va a llegar A uno más Así que puedo seguir Así que puedo seguir con el siguiente Y acá saco a Charizard Para apunte De Garra Dragón Poder bajarme A ese Geratina En su forma Origen Me lanza Viento Así hago Puedo aguantar El primero Hasta el segundo También podía haber aguantado Y me sacan A Garra Porque digo Bueno Si acá no utiliza su escudo Agárrate Pero llega a utilizar su escudo Digo Puedo llegar todavía Puedo llegar Digo no Bueno no llegué Lo voy a dejar pasar Puede ser un bola sombra Si me lanza bola sombra Tengo a Mok Detrás a Lola Que con un siniestro Un pulso umbrío Un ataque siniestro Puedo vencer A ese Geratina En su forma Origen Lanzo el Hidrocañón Ya no tiene nada más que ser Cambio Mok Y agárrate Porque este pulso umbrío Te va a caer Hasta donde no debes Te voy a dar Pero no consejos Agárrate Viento Asiago No es muy eficaz Voy a lanzar el pulso umbrío Y ahí le vamos a hacer Súper eficaz Digo Lo voy a dejar pasar Es otro Viento Asiago Porque va a abundar Como te expliqué Viento Asiago Por Cresselia Así que Mientras sigan creyendo Que van a ir Es mejor para nosotros Lanzamos el siguiente Y así terminamos Con un fabuloso 4 a 1 Estos combates Súper eficaces Y pues Nada más Hemos llevado un 4 a 1 En el rango 8 Está muy bien Hemos empezado Es mi primer combate De la GoParely En la Liga 2500 Así que me va Bastante Pero bastante Bien Poder ver ello Así que Vamos a traer más Al canal Como te repito Si tienes tu combates Que sean inusuales Con alineaciones Casi no comunes O Pokémon No comunes Voy a tratar de tener A la máxima cantidad Igual Compartir Para que puedas estar Dentro del sorteo Y si es que eres Nuevo En el canal Te invito a suscribirte Puedes hacerlo en el botón De aquí debajo Es sumamente gratis Darle click Al botón de suscribirte Y al costado Está la campanita De notificaciones Le das click A esa campanita Para que así Youtube te avise Todas las veces Que suba un nuevo video Y no te pierdas De nada En esta GoParely En la Liga 2500 Vamos a ver igual Combates con legendarios Inusuales Y sin legendarios Para que puedas tener En cuenta Estrategia Como estamos viendo ahora Con el link De Swamp Y Charizard Que es el dios Charizard También puedes Seguirme en mis redes sociales Ahí vas a estar enterado Todo sobre Pokémon GO Hemos estado conversando En esta tarde De muchas cosas Sobre el mantenimiento En cada una Puedes encontrar Información diferente Puedes seguirme En Facebook Twitter E Instagram También Y eso sería Todo por mi parte Muchas gracias Por esos 30 mil Vamos a ir directo Así A los 50 mil Yo soy José Edu Esto es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video Chao